Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te suplicamos que tú bendiga a cada uno de los que pueden escucharnos por este medio. Gracias por este día, por la vida, por tu misericordia, por todo lo bueno y lo maravilloso que eres en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Gracias. Gracias. Hermanos, el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios de poderme dirigir por este medio en este día a cada uno de ustedes y espero que esta reflexión sea de bendición para cada uno de ustedes. Soy el hermano Julio Bonilla, padre. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, 16 y 17. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Catch and release se llama a la costumbre del hombre blanco. En español sería pescarlo y dejarlo ir. Es una manera de pescar por diversión. Pero el hombre de color dice, por la mañana conseguimos unas lombrices, cortamos una caña, y nos pasamos mucho tiempo a la orilla del río, y por fin, si pescamos algo, es un orgullo mostrar a los nuestros lo que conseguimos, pero también amamos poder compartir lo que conseguimos como alimento con todos. Ahora, nosotros, ¿cuál es nuestro propósito? Como pescadores de hombres, ¿cuál es nuestro pensamiento? Conseguir que acepten al Señor y olvidarnos de ellos, o tratar de mantenerlos cerca y enseñarlos a ser discípulos de Cristo y ser su amigo y hermano para siempre? Creo que esto último sería nuestro verdadero propósito, no solo de pescar, sino de mantenerlos en la iglesia, y disipularlos, y ser nuestros amigos y hermanos, y sirvan al Señor, y puedan encontrar la madurez espiritual en este camino para siempre. Aleluya, el Señor les bendiga.